Con gran éxito, el personal médico del Hospital de Ciudad Neili realizó su primera operación a una paciente con COVID-19. Se trató de una cesárea. La paciente es una paciente de 26 años, madre de dos hijos, con un embarazo de término, 39 semanas, vecina del Cantón de Corredores. La paciente nos ingresa el día 29 en horas de la tarde, con historia de un embarazo de término y síntomas respiratorios más fiebre. Ella al ingresar se encuentra estable, en muy buena condición. Se le realizan todos los estudios y un monitoreo para ver el estado del bebé. Después de hacerle la prueba rápida de COVID y resultar positiva, la asesoría de SEACO sugirió que se le realizara una cesárea, ya que el hospital tenía la capacidad para hacer este procedimiento. Participaron un importante grupo de profesionales de la sala de operaciones, unidad de COVID, pediatría y maternidad, enfermería y además contaron con la asistencia del personal de aseo y vigilancia. El hospital ha hecho bastante esfuerzo con el apoyo de la dirección regional, hacia tener un área de hospitalización, un área aislada, en donde nos proteja de los otros pacientes y al personal también. Entonces, creo que fue una coordinación muy buena y aprovecho para agradecer a todo el grupo de profesionales que participaron. Tanto la madre como su bebé están en óptimas condiciones. Ahorita la condición de los dos es una condición muy buena, una condición estable, los dos se encuentran muy, muy bien y obviamente recibiendo el control y el tratamiento de nuestros especialistas. Al recién nacido ya se le practicó la prueba COVID y se está a la espera de los resultados, mientras que en el centro médico están muy complacidos pues de esta manera se demuestra su capacidad para realizar este y otros procedimientos médicos en medio de esta pandemia mundial.